Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Cabezas, marketing líder en MyCloud. Gracias por conectaros a esta demo de seguridad en la que José Genzor, Security and Architecture TS Director en MyCloud. Bueno, pues, os contará y también os va a mostrar cómo construir y gestionar entornos cloud. En este caso, entornos cloud híbridos eficientes y seguros. Buenas tardes, José. Buenas, ¿qué tal? Pues, gracias Elena por la presentación. Como vamos muy justicia de tiempo, os muestro ligeramente la agenda. Básicamente es una introducción a lo que podemos hacer con ARC, tanto para la gestión de entornos en Premise como para la gestión de entornos multicloud. Y luego una pequeña demo para ver un poco lo que hemos comentado sobre un escenario real. Básicamente, pues, si tenemos casi 50 minutos, poco más, para el evento, porque, bueno, la idea era un workshop de tres horas, porque al final hemos condensado en una sola hora, porque es difícil hoy en día sacar mucho tiempo. Bueno, pues, que sea media hora, 35 minutos para la parte teórica y unos 15 minutos más o menos para la parte práctica. A través del chat podéis hacerle llegar consultas a mi compañera por cualquier tipo de duda que tengáis y al final, pues, hacemos una parte de preguntas y respuestas para cualquier cuestión que queréis que os podamos aclarar. Bueno, no voy a meter nada de patrocinio. Básicamente, supongo que ya nos conoceréis como empresa, sino deciros que somos una empresa 100% orientada al mundo cloud, especialistas en todos los procesos, desde migración a transformación y seguridad, y que llevamos ya más de 10 años operando en varios continentes con múltiples clientes y entornos. Ahí os pongo simplemente en una lista de algunos de los clientes con los que solemos trabajar. A ver, si es eficaz en un entorno multicloud. Lo primero, a mí me gustan mucho las estadísticas. Una estadística, a mí me parece, muy interesante para lo que vamos a ver, que es Azure Arc, es que más del 80% usan más de un proveedor de servicios en la nube. Es decir, más del 80% de las empresas que están trabajando en entorno cloud, trabaja con más de un proveedor de entorno cloud. A mí, sinceramente, la estadística me parece tremendamente agresiva y poco sensata, y no es porque sea todo tenga que estar en Azure o todo tenga que estar en Amazon o todo tenga que estar en Oracle o en otras nubes. Básicamente, cada una tiene casi un motivo, aunque cada día son más parecidas. Además, la locura de la estadística es que manejar múltiples nubes te lleva a tener que tener más conocimientos, a veces incluso mayores costes, y por lo general tener una administración más compleja. Aquí hay una última parte de la estadística, que no sé si será del todo fiable, en teoría es una estadística de Gartner, que el 13% de las compañías utilizan 5 o más proveedores cloud. Yo esto, sinceramente, ya se me va de órbita. Ok. ¿Qué desafíos están teniendo aquellas organizaciones que trabajan en entornos cloud o en entornos multicloud? Si os fijáis, casi siempre iremos a acabar en tres o cuatro puntos similares. Uno de ellos es reducción de costes. Casi todas las organizaciones lo que buscan es reducir costes. A veces, en entornos multicloud, podemos conseguirlo, y digo a veces, porque hay soluciones más eficaces dentro de una nube y otras más eficaces dentro de otra, y optimizando lo más eficaz de cada nube puede llegar a ese caso de que seamos más eficaces en la reducción de costes. Eso está ya para mucho hablar. Pero bueno, el 92% de las empresas buscan reducción de costes. En tres años vamos a generar más datos que en los últimos 30 años. Y eso todos los que trabajáis con Data Analytics lo tendréis bien claro. Este crecimiento también bastante salvaje del dato puede ser en un entorno cloud o multicloud. Es difícil ya que este crecimiento de datos sea en entornos on-premise. Y el 37% de sus últimos bancarios planen actualizar su infraestructura de TI para reducir costes y mejorar la eficacia. Aquí vamos a otros dos grandes hitos. El de reducción de costes unido al de mejorar la eficacia. ¿Aquí qué pinta Zuriark? Aquí pinta Zuriark porque una foto que hoy en día nos podemos encontrar es que trabajemos con una o múltiples nubes. Hemos visto que el 80% son múltiples nubes. Y a su vez, muy posiblemente, con todavía un entorno on-premise. Nosotros tenemos ya clientes puro nube, pero son minoría. Y dentro de estas nubes, pues tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, como pueden ser temas de costes, temas de gestión, temas de servicios, temas de herramientas propias o estandarizadas, es decir, open source, que nos permitan hacer una gestión, cada una con sus características, a veces controladas por diferentes equipos técnicos. Es decir, un entorno bastante desafiante. Y como digo yo, ¿y ahora qué ingestiona esto? Todo esto tiene una parte de automatización, control del dato, monitorización, control de los microservicios, bases de datos transaccionales, diferentes tipos, múltiples ubicaciones, inventariados, gestiones de cambios, bases de datos tipo SQL, por ejemplo, multiplicado por entornos on-premise, porque podemos tener múltiples entornos on-premise con diferentes casuísticas, data centers externos e internos, y esto a su vez con múltiples nubes. O tenemos una herramienta, como es el caso de Azure Arc, que nos permite trabajar con todos estos entornos como si fuera un único entorno, o realmente es casi imposible la gestión. Es como la seguridad. Si yo tengo que tener 30 herramientas de seguridad para controlar la seguridad de la empresa, realmente no tengo seguridad de la empresa, porque es imposible controlar o tener personal para que controle todas esas herramientas. Eso lo digo por experiencias que he tenido bastante amplias. Pues en la parte de entornos multi-cloud o entornos híbridos es lo mismo. Si yo tengo que depender para su gestión, para su monitorización, para su seguridad de múltiples herramientas, al final seguro que me dejaré áreas importantes sin cubrir. Azure Arc es la herramienta o la solución de Microsoft, como os decía, que nos permite gestionar entornos multi-cloud, entornos on-premise, entornos edge, como si fueran un único entorno. De tal manera que nosotros podemos distribuir nuestras cargas de trabajo en las más de 50 regiones de Azure, podemos distribuir cargas de trabajo en diferentes data centers, ubicados por motivos geográficos, proximidad al cliente, desastre de COVID, lo que fuese. Podemos trabajar con el IIT Edge, de tal manera que podemos trabajar con nuestra parte de infraestructura, seguridad, etcétera, cercana normalmente al usuario. Y podemos trabajar con toda nuestra parte de IoT desde un único punto. Ese único punto es Azure Arc. Azure Arc, a través de sus herramientas, nos permite extender nuestras operaciones de servicios y infraestructura cloud de una manera muy sencilla a cualquier ubicación. Ahora en la prueba, la pequeña demo que veremos, nosotros desde Azure Arc estamos gestionando entorno a Azure, entorno on-premise y entorno a Amazon Web Services, como si todo estuviese directamente en Azure. Si más adelante nos da por utilizar Google, pues extenderíamos Azure Arc a Google. Si ya nos da por utilizar, por algún tema legal, un data center privado de Azure a través de Azure Stack HCI y lo queremos gestionar, pues lo mismo, lo gestionamos desde Azure Arc. De tal manera que utilizando Azure Arc, yo podría tener, como he comentado, mi entorno de Azure Stack HCI creando mi nube privada. Podría utilizar mi solución tradicional de VMware para todo lo que es mi virtualización. Podría, por otra parte, tener partes de cargas de trabajo, Lambda, por ejemplo, o cualquier otro tipo de servicio en Amazon Web Services. Podría tener bases de datos y microservicios GKS, por ejemplo, en Google Cloud. Y luego tener todo mi entorno de Azure. Y a través de Azure Arc, yo podría controlar mi entorno de base de datos, mis entornos de microservicios, mi seguridad, mi gestión del inventariado, mi control del cambio, mi gestión de actualizaciones, etc. Desde un único punto. Una de las preguntas que me suelen hacer es, ¿pero yo tengo que ir elemento por elemento para controlarlo? ¿O tengo herramientas que me permitan unificar toda la información? Lo segundo y lo primero también. ¿Puedo ir elemento por elemento? ¿O puedo utilizar diferentes herramientas que me permiten unificar la información allá donde esté la información? Yo, si quiero hacer una gestión de parcheado, me puede interesar los parches a desplegar más que dónde están los sistemas operativos a parchear. A través de Azure Arc, yo puedo controlar todo el proceso. Es decir, yo puedo controlar la parte de control plane. Yo puedo controlar mi RBAC dentro de mi control plane. Puedo manejar toda mi parte de directivas por temas de seguridad, por temas de compliance, por temas de asesoramiento. Extendida a todos los servicios de Azure Arc con mis diferentes soluciones. A nivel, por ejemplo, de integración con entornos de Kubernetes, integración con Data Controller, lo cual me permite integrarme contra servicios PAS de bases de datos, por ejemplo. Integración directa, por ejemplo, contra Kubernetes dentro de una máquina, dentro de un clúster de Kubernetes, allá donde esté. Con servidores Linux o Windows. Y utilizar, por ejemplo, Azure Data Studio, que ya lo veremos, para controlar mis bases de datos independientemente de donde estén. Y casi independientemente de la base de datos. Yo puedo controlar mis Postgres más mis SQL de Azure directamente desde la misma herramienta. Yo puedo controlar mis entornos de microservicios independientemente de que sea clasterizado, no clasterizado, que sea de Oracle, que sea de Amazon, siempre que cumplan un estándar. Desde una única herramienta. Yo puedo administrar todos mis servidores, allá donde estén, desde una única herramienta. Ok, voy bastante rápido, entenderéis, porque el tiempo es muy acotado y simplemente quiero centrarme en los detalles principales. Puedo hacerme todo el proceso de G2 directamente con Azure Arc integrado, por ejemplo, con Azure DevOps e integrado con GitHub. De tal manera que mi filosofía de trabajo de Azure DevOps la puedo extrapolar también a Azure Arc. Y yo puedo coger una aplicación para microservicios y a través de DevOps más Azure Arc, desplegarla directamente en un clúster de Kubernetes que se encuentra en la India, bajo Amazon Web Services, como la región de Aragón de Amazon Web Services, como la nueva Azure que hay en Madrid, que habrá en Madrid en breve. Es decir, puedo desplegar mi clúster on-premise que tengo en mi datacenter de Telefónica. Extiendo mis funcionalidades de entorno de video y multicloud a mis operativas de trabajo habituales. Y esto es lo que os mostramos aquí. Azure Arc para máquinas virtuales, máquinas físicas, SQL, SQL Smart Assistance. SQL Smart Assistance lo puedo correr perfectamente sobre un clúster de AKS. Por ejemplo, tengo una aplicación que voy a trabajar para el gobierno mexicano. Voy a poner un ejemplo. Y el gobierno mexicano me exige que mi aplicación tiene que correr en su datacenter por temas legales. Yo perfectamente puedo utilizar Azure Arc, crearme un clúster de microservicios en unos servidores del gobierno de México, en su datacenter. Sobre ese clúster de servidores puedo desplegar un app service, un servicio de base a todos, pero un app service cualquiera. Y puedo desplegar, si quisiera, una instancia de SQL y trabajar con la instancia de SQL directamente sobre el clúster que está corriendo en el datacenter on-premise del gobierno de México. Y la administración, dar administración a mis operadores sin necesidad de que tengan que tener acceso al datacenter de México. Hacerlo directamente desde Azure. Que sepáis que Azure Arc trabaja con dos modos de conectividad. No se puede hacer lo mismo con ambos modos, como es lógico, que es el modo directo y el modo indirecto. El modo directo es cuando yo tengo, por ejemplo, contra mi datacontroller, conexión directa a través de Internet, por poner un ejemplo. Conexión indirecta es cuando no siempre tengo una conexión disponible contra mi datacontroller. Por ejemplo, esto puede ser interesante para ubicaciones donde yo tenga temas de IoT, donde no tengo una conexión permanente. Entonces, que sepáis que se puede trabajar de la misma manera, lógicamente, con diferentes limitaciones y diferentes maneras de hacerlo. Si yo estoy trabajando de modo indirecto, mi autenticación no puede ser Azure Active Directory. Lógicamente porque no tengo acceso permanente al Azure Active Directory, que es un servicio de identidad PASS. Tendré que tener autenticación contra un sistema de autenticación on-premise. Lo mismo. Yo, como os he comentado, puedo coger un SQL Manassistance y puedo desplegarlo directamente sobre la infraestructura de un cliente o puedo utilizarlo directamente sobre Azure. Hay casuísticas donde me interesará un caso y casuísticas, como os he puesto el ejemplo de un gobierno que me lo exige por temas de protección de datos, que puedo coger otro método de trabajo. Bueno. Y volvemos ahora con quién gestiona esto. Pues la respuesta Azure Arc. Y hemos visto que Azure Arc se integra con HCI, Stack HCI, se integra con VMware, se integra con System Center Virtual Machine Manager. Para eso, veréis que hay un servicio que está preliminar, en versión preliminar, que es el Resolve Rights. El Resolve Rights lo que nos permite es extender las funcionalidades de Azure Arc en entornos HCI, VMware y System Center Virtual Machine Manager para crear recursos o administrar recursos de una manera súper sencilla. Por ejemplo, yo podría dar a un operador a través de Azure Arc la posibilidad o a un desarrollador de iniciar una máquina que esté en VMware o parar una máquina que esté en VMware o cambiar las características de una máquina que esté en VMware desde Azure sin que este operador o este desarrollador tenga ningún conocimiento y ningún acceso a VMware. A través de la integración me permite hacer todas estas configuraciones o incluso creación de recursos. Para eso, utilizamos el Resolve Rights, que básicamente es como un pequeño servicio que viene dentro, viene dockerizado, que instalamos fácilmente en la parte cliente y nos hace un poco como de puente, de ahí el nombre, entre Azure Arc y los recursos de OnPremise. Muy interesante este servicio. Y este es lo que os decía, de Resolve Rights, que se basa en microservicios y nos permite administrar recursos OnPremise desde Azure, incluso trabajando HCI, VMware o Virtual Machine Manager, desde Azure sin necesidad de una administración compleja ni ninguna configuración compleja y sin necesidad de que mi parte de conocimiento de Azure tenga que tener ni constancia de dónde se encuentra mi parte de OnPremise, ni conectividad con mi entorno de OnPremise, ni conocimiento de mi entorno de OnPremise. Esas son tareas que podríamos hacer a través de Resolve Rights desde Azure, como podría ser parar una máquina virtual, hacer un resourcing sobre una máquina virtual, como podría ser el disco, como podría ser la configuración. Si ya nos centramos un poco más en temas de seguridad, pues aquí en vez de poner estadísticas, pues pongo preguntas habituales. ¿Todos los proveedores Cloud escriben el modelo de seguridad compartida de la misma manera? No. Primero, el modelo de seguridad ya se tiene, creo que todo el mundo ya tiene bien claro, que es totalmente compartido. Será más o menos compartido hacia un lado, hacia el otro, hacia el proveedor, hacia el cliente, en función al modelo de servicio que cojamos dentro de la nube, pero no es lo mismo un modelo de seguridad compartida en Oracle, sobre todo a nivel de SLA, del que puede ser en Azure. Por lo cual, es muy importante tener en cuenta estos factores. ¿La seguridad Cloud es principalmente una cuestión del proveedor de Cloud? No. Por ejemplo, si yo manejo un servicio PASS como una base de datos, la seguridad del dato es responsabilidad más mía que del proveedor. De hecho, creo que el 98%, el 99% de los ataques satisfactorios a un entorno Cloud son responsabilidad del cliente. Es decir, cada modelo tiene su responsabilidad compartida en mayor o menor grado. Hay muchos clientes que todavía siguen pensando que el hecho de que utilicen un servicio Cloud les garantiza la seguridad de serie. Es como si estuviese corriendo en Cloud significa que no puede ser atacable. Que ya el servicio Cloud de por sí me va a dar la seguridad. Totalmente falso. Y luego, la seguridad en un entorno en Premise y en Multicloud son similares. También es totalmente falso. Uno de los principales golpes, por decir otra cosa, que se dan los clientes cuando intentan atacar el mundo Cloud, es que intentan atacar el mundo Cloud con la filosofía del mundo en Premise. Eso es el principio. Y por ahí hay dos grandes momentos de pánico. Uno es, cuando se hace esto, intentar equiparar la filosofía, me da igual de gestión, pero eso tomas de seguridad o de infraestructuras o de comunicaciones, del entorno en Premise con el entorno Cloud. Y ya si te digo Multicloud, todavía mucho más. Son dos filosofías totalmente diferentes. Y otra cuestión, otro momento de pánico, es el tema de las dos primeras facturas del mundo Cloud. ¿Retos o desafíos dentro de los entornos Multicloud? Para los responsables, el 49% son temas de seguridad, temas de integridad del dato entre las diferentes nubes o abajo, y el tema de gestión de costes. Entre las nubes. Si ya tiene su parte de complejidad controlar el coste en un entorno de una única Cloud, en un entorno Multicloud, el desafío se amplía. Y luego ya, si ya tenemos problemas para encontrar personal válido en el mundo Cloud, imaginaros si tenemos que ir a entorno Multicloud. Es decir, si yo necesito un arquitecto y voy a trabajar con Oracle, con Azure y con Amazon, y necesito un arquitecto experto con más de 10 años, con gran experiencia en los tres mundos, pues encontraré alguno. Y lo encontraré a precio oro. Porque hay muy poquitos. Si es difícil encontrar ese rol en una sola nube, encontrarlo ya en un entorno Multicloud es casi un desafío. Por lo cual, el 79% de las empresas tienen lagunas frente al conocimiento en la gestión del entorno Cloud. Si yo a este personal que tiene ya problemas de conocimiento, experiencia, para conseguir la administración, en vez de darle una herramienta, le doy 15 herramientas, le hago la vida realmente imposible. Desafíos más comunes. Pues, por ejemplo, un Control Plane vulnerable, muy habitual. Configuraciones inadecuadas. Una tarea que suelo hacer mucho son assessments sobre entornos Cloud o Multicloud. Y encontrarme un cliente que tenga de 1 a 10, una puntuación 7-8 en la configuración de los servicios Cloud es uno de cada 20. Brechas en el dato. Todas las que queráis. Abuso o incluso mal uso de ciertos servicios Cloud de forma inadecuada. Todo lo que queráis. Interfaces seguras o APIs más publicadas. Todo lo que queráis. Cuentas vulneradas. Pues yo, antes, en mi vida anterior, hacía auditorías de seguridad. Por ejemplo, entornos de identidad. Y había clientes que le habían vulnerado la identidad hace cuatro meses y todavía no se habían enterado. Tener una postura de seguridad o una estrategia de seguridad y arquitectura de seguridad débil. Pues suele ser normal. Clientes que tengan privatizadas todas sus comunicaciones. Pues pocos. Entonces, podríamos seguir teniendo muchos desafíos de seguridad. Todos estos desafíos de seguridad. Que esta puede ser una foto totalmente válida de un escenario multicloud con sus dibujitos, sus arquitecturas, sus servicios. No voy a entrar más en ellas. O sea, puede costar de múltiples soluciones de seguridad. Y la visión que nosotros damos con Azure Air es utilizar cada solución para todos los entornos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si yo necesito una herramienta para la postura de seguridad, es ilógico que tenga dos o tres herramientas diferentes. Lo lógico es que tenga una única herramienta que se integre con todos mis entornos. ¿Qué herramientas podemos tener interesantes y directamente ya hayas? Por ejemplo, la primera, Defender for Cloud. Defender for Cloud controla todos estos servicios PASS que veis aquí. Contenedores, bases de datos, IoT, DNS, Storage, Network, Key Vault, App Service, servidores. Pero no solamente dentro de Azure. Sino dentro de Azure en entornos on-premise y en entornos cloud diferentes. De tal manera que yo puedo manejar esta herramienta para tener una única postura de seguridad y una gestión de amenazas de todo mi entorno multi-cloud e híbrido. En este caso, de forma nativa, yo puedo tener una integración con Google Cloud, Amazon Web Services, on-premise, Azure. Tener una gestión de postura de seguridad y compliance legal única. Tener una protección frente a amenazas única. Y tener una gestión y automatización única. Aquí os he puesto para que sepáis que cada servicio de Azure tiene una integración con diferentes compliance de seguridad. No en todos los casos cumplen todo. Por ejemplo, un Azure App Conconfiguration no tiene compliance de GSMA, por ejemplo. Defender for Cloud, por ejemplo, una de las cuestiones que me hace es analizar temas de microservicios. Si estos microservicios también utilizo los de KS, de Amazon, pues lo integro con Defender for Cloud. Si tengo un clúster de Kubernetes en on-premise, pues lo integro con Defender for Cloud. Si lo tengo en Azure Stack, lo integro con Azure Stack, lo integro con Defender for Cloud. Tengo una única postura de seguridad. Tengo una única gestión de compliance. Otra herramienta muy interesante para un mundo multi-cloud, Sentinel. Sentinel trabaja con Azure Arc y Sentinel básicamente es un Sien SOAR. Sien es la parte de analítica de LOCKS y a través de la analítica de LOCKS gestión de incidentes. Incidentes y la parte SOAR es la parte de automatización frente a los incidentes que él detecta. Sentinel, si no lo habéis trabajado, básicamente tiene una serie de conectores, 221 creo que son, de serie, que nos permite integrarnos con muchísimos orígenes. Propios de Azure, fueras de Azure, de Fortinet, de Cisco, de Barracuda, de muchísimos fabricantes. Recoge de esos fabricantes, de todos esos productos, la parte de LOCKS que nos interesa. Luego tiene una capa de inteligencia, que es a través de análisis en tiempo real de los LOCKS, análisis basados en huntings sobre los LOCKS, análisis a través de notebooks que podemos basarnos en Python, sobre todo lo que él va capturando. Y luego tiene una parte de SOAR, que lo que nos permite es automatizar todo lo que sería la respuesta frente a incidentes. Pues aquí tenemos un ejemplo de Sentinel, que a través del uso de Azure Monitor, más Azure de Sentinel, podemos extenderlo a diferentes servicios, un entorno multicloud, incluso en Premise, bastante seguro. Esto es un típico incidente de Sentinel, donde luego yo puedo ir extendiendo lo que se llama análisis de incidencias, o investigación de incidencias. No lo vamos a ver hoy, porque no da tiempo, pero que sepáis que es bastante potente. Luego está toda la parte de alertas. Esto es lo que os comentaba de gestión de análisis de incidentes. Luego tenemos un servicio de gestión de actualizaciones, muy potente, que es el Azure Data Management. Que el servicio de Azure Data Management, si queremos, puede ser una parte de un servicio que se conoce poco, pero que es bastante interesante, que es el servicio de Azure Auto Management. El servicio de Azure Auto Management lo que me permite es todos estos elementos, Boot Diagnostic, Backup, Log Analytics, Confusion Management, gestión de inventario y cambios, automatización, etc. Lo puedo gestionar como perfiles. Yo me genero mis profiles, y luego yo cojo estos profiles, y los asigno a mi entorno Azure que quiero. Por lo cual, puedo generarme unos profiles para producción, otros para desarrollo, otros para preproducción, con diferentes configuraciones en función a estos roles, y me simplifica mucho lo que es la asignación de estos servicios. Como queda poquito tiempo, vamos directamente a ver ya la parte de presentación. Me vengo aquí, y vemos ya la parte. Ok. Vamos a ver Azure Arc. Vamos directamente a Azure Arc. Esta es la herramienta Azure Arc. Yo desde Azure Arc puedo gestionar ubicaciones, porque luego puedo distribuir los recursos en ubicaciones, de tal manera que yo, por ejemplo, propongo crear mi Data Center privado de Madrid. Puedo gestionar mis Data Controllers, por ejemplo, ubicaciones que yo tengo aquí creadas, pues son Amazon Irlanda, Azure España, este es privado, Azure West Europe, y otro West Europe, pero privado. Luego puedo gestionar Data Controllers. ¿Qué me permite un Data Controller? Un Data Controller lo que me permite es gestionar la parte de datos fuera de Azure. Por ejemplo, yo puedo tener un Data Controller y este Data Controller genera bases de datos. Si yo me voy aquí a Azure Arc, veo que tengo una parte de Data Services, que para eso me sirve el Data Controller, y puedo generar bases de datos o instancias gestionadas de SQL o Postgres SQL directamente fuera de Azure. Por ejemplo, si yo me voy a SQL Man Assistant y me vengo a ver dónde está creado, me dice que está creado en un clúster, en una ubicación que es de España, que en teoría es una ubicación on-premise de un Data Center dentro de España, y está creado dentro de este clúster. Este que veis aquí. Si yo me voy a una herramienta que es Azure, bueno, el Data Studio, esta que veis aquí, yo tengo acceso a mis bases de datos. En este caso es sobre un Kubernetes on-premise o mi clúster. Si os fijáis, este clúster ARC AKS04 es el clúster que yo tengo aquí sumado en Azure Arc. Que si a su vez me voy a mi parte de clúster dentro de Azure Arc, es este clúster de aquí. Ahora aparecerá. Es decir, yo he cogido un clúster de AKS, es una versión Kubernetes 1.24.9, tiene que ser a partir de la 1.21. He cogido mi clúster de Kubernetes, que en teoría está en mi Data Center on-premise de Madrid, lo he dado de alta en Azure Arc, lo he convertido o lo he utilizado como Data Controller, y a través de mi uso como Data Controller, he desplegado una instancia gestionada de SQL. Y tengo una herramienta que me permite conectarme a él y si os fijáis, en este clúster aquí tengo mi instancia gestionada de SQL y tengo mi instancia de Postgres. Y si quisiera, aquí puedo hacer toda la gestión de la instancia, podría generarme nuevas instancias. Pues quiero una nueva instancia de SQL y me dice, vale, vamos a desplegar una nueva instancia de SQL. Dice, vale, cumple los requisitos suficientes para poder desplegarla en un clúster que está en un premise en Madrid. Y aquí le pondría todos los datos. Este es el clúster, este sería la instancia, este sería el administrador, pues generaría un SQL Manage Instance tipo Business Critical con tres réplicas, aquí está toda la configuración y me diría al final el precio. ¿Es más barato este SQL Manage Instance corriendo en mi clúster de Madrid que en Azure? Sí, Microsoft descuenta una parte proporcional de la computación que se ahorra. Y podría, después de crearlo, tendría esto. Y aquí tendría mi base de datos, tendría aquí mis colegios de strings, tendría la opción de mi monetización con Kibane y con Grafana, tendría la opción de backup, tendría la opción a través de PowerShell de su configuración. De hecho, en el workshop oficial de Microsoft, que también lo doy, una de las prácticas que se hace, parece que dura cuatro horas ese workshop, una de las prácticas que se hace es una base de datos de Postgres on-premise exportarla e importarla directamente sobre una base de datos de Postgres en Azure. ¿Lo veis? Esto está de maravilla. Estos son mis SQL Server. En este caso es un servidor que tiene un SQL on-premise, es decir, un servidor on-premise que tiene un SQL y que lo estoy gestionando a través de Azure Arc. ¿Para qué me puede servir gestionar este SQL desde Azure Arc? Pues para llevar todo el inventariado de la máquina, parches de la máquina, gestión del cambio de la máquina, para llevar una opción de assessment de SQL a nivel de seguridad on-premise. Si tuviera un Azure Stack HCI aquí lo integraría en el workshop oficial, sí que se ve esta parte, un poco, pero se ve y llegamos a la parte de servidores. Pues aquí tengo los servidores que vamos a terminar de ver. Pues tengo una serie de servidores, Linux y Windows, pues este servidor es un servidor Linux on-premise, este servidor es un servidor Linux en Amazon, este servidor es un servidor que se me ha pagado en ese por qué, Linux en Amazon, un servidor Windows on-premise, un servidor Windows en Amazon y otro servidor Windows en Amazon. Pues si yo me vengo a este servidor, por ejemplo, al CFE, ¿qué puedo hacer? Pues él me dice GoProvider Amazon Web Services, necesito crearme una conectividad entre Amazon y Azure. No. Yo puedo hacerlo, esta comunicación privada, si es que lo hubiese, o puedo hacerla a través de un endpoint público, como es el caso. Por lo cual, no necesito conectividad. Me dice, pues tienes en Amazon un Windows 2022 data center y ¿qué puedes hacer sobre él? Pues podría habilitarle el admin center, si quisiera. Al habilitar el admin center, estoy permitiendo que los operadores de admin center puedan hacer casi cualquier cosa con este servidor, sin necesidad de estar sobre el servidor. Este servidor puede ser un servidor que igual que está en Amazon e Irlanda, puede ser Star, que también lo tengo por ahí, otro que está en Osaka, en Japón, o ser una máquina que estuviese en Chile. Me da igual. O activar el admin center y mis operadores trabajar contra esa máquina. Si me voy a la parte de seguridad, veo que tengo mi integración de Windows Defender por cloud contra una máquina de Windows de Amazon Web Services, por lo cual toda mi postura de seguridad, gestión de amenazas, etcétera, tengo una única consola para hacerlo. Tengo aquí mis políticas de Azure aplicándose sobre Amazon Web Services y se podrían aplicar sobre on-premise. Políticas propias de la máquina, por ejemplo, si tiene instalado el log analytics, el agente, que en este caso es compliance, pero está permitiendo un protocolo inseguro esta máquina, por lo cual es no compliant. Esto es lo de automanas que os comentaba antes. Actualizaciones, puedo gestionar las actualizaciones de esta máquina. Si es que vuelve. Me dice, a esta máquina le falta aquí, perdón, vuelvo a actualizaciones, a esta máquina le faltan dos actualizaciones, la de Windows Web Services y su software, y le falta un CU. Si quisiera, podría instalarlo desde aquí. A veces me preguntan, ¿pero tengo que ir máquina por máquina? No tengo que ir máquina por máquina. Tengo un servicio que está en preview, pero que es bastante chulo, que es el Update Management Center Preview, en formato preview, que desde aquí puedo ver todas las máquinas ARC y no ARC, es decir, ARC y no ARC, y controlas todas. Insisto, máquinas en Azure Stack, máquinas en On-Premise, máquinas en cualquier nube, máquinas en Azure, y controlar todas sus parches. Luego tengo un inventariado de todo el software y aplicaciones, software y sistema, software y servicios. Podría también, si quisiera, inventariar ficheros y registro de Windows. Puedo llevar gestión del cambio de esta máquina. Gestión del cambio viene muy bien para temas de seguridad, temas forenses de seguridad, viene muy bien para temas de resolución de incidencias, porque me va indicando todos los cambios que ha habido a nivel de eventos, ficheros, registro, software y servicios que tiene la máquina. Y luego puedo aplicar filtros y clasificaciones. por lo cual esto es una magnífica herramienta de seguridad. Puedo monitorizar todo lo que está fuera de Azure como si estuviese en Azure a través de Insight con todas sus métricas, las boards o los workbooks. Puedo irme directamente a Azure y monitor y controlarlo al nivel que yo quiera. No tengo que tener diferentes herramientas para esto. con mapa de servicios, con comunicaciones entre los diferentes servicios que afectan a esta máquina. Lógicamente tengo integrado esto en Log para la parte de Log Analytics. Si la máquina no es Linux sino la máquina no es Windows sino es una máquina Linux yo me vengo a la máquina Linux en este caso es Linux Amazon Linux 2 y lo mismo manejaría la seguridad perfectamente desde aquí tengo dos recomendaciones podría manejar las actualizaciones tengo pendientes 34 actualizaciones si quiero meterme más en temas de seguridad podría ir al Defender por Cloud y dentro de mi Defender por Cloud podría ir a mi postura de seguridad y dentro de me voy a mi suscripción y puedo ver todas las recomendaciones y todas las recomendaciones que pongo aquí son para recursos también Azure Arc por lo cual no tengo que tener otra herramienta diferente para controlar el tema de Azure Arc por ejemplo aquí está analizando contenedores y me dice esto es un cluster bueno no es un cluster realmente es un servicio de Kubernetes sobre un Ubuntu fuera de Azure pues lo controlo igual es decir aquí un contenedor que está ejecutándolo con la cuenta root pues yo me acabo de detectar este grave problema de seguridad que puede ser una técnica de escalado de privilegios en este cluster que está fuera de Azure y son esos spots los que están corriendo el riesgo como veis realmente la potencia de esta herramienta es bastante bastante interesante podríamos ver más cosillas pero bueno básicamente era daros una idea introductoria a lo que hace esta herramienta porque luego también tiene integración con diferentes application services tiene una parte de gestión de clusters pero hemos visto por encima lo más importante bueno pues gracias por asistir y nada ahí tenéis ahí nuestros datos por cualquier tema que queráis contactarnos hola 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 hola